Y hablemos también de cómo dos hombres armados portando casco protector este día hicieron pasar el susto de sus vidas a quienes estaban en una sucursal de Vienca Western Union en Santiago con un asalto a mano armada. De forma preliminar se informó que los asaltantes habrían logrado llevarse más de 2 mil dólares y unos 350 mil pesos. La sucursal esta está en la avenida Próceres de la Restauración en Santiago Rodríguez. Estaban que eran otros conchos que habían entrado con un casco protector y lo que sacaron fue dos armas. Se quedó uno sentado ahí y uno entró para allá y a ella que le buscara el dinero obligado. Y que no nos movieran o si no nos mataban. ¿Qué hicieron entonces? Que dan igualito, imagínense. Y ya de último ella, que le busquen el dinero y ella le decía no, ellos no hay más dinero. Y es que sí que lo busquen. Y le llevaron el celular a él y nos entraron toditos allá. Ratificar esto fue en Santiago Rodríguez. La policía dice que persigue a los implicados en el hecho.